Información, análisis y opinión, punto por punto, lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos, punto por punto. Buenas tardes, esta es la información más importante ocurrida en nuestro estado de Morelos, si hay responsables administrativos y de otra índole, en el caso de la fosa clandestina de Tetelcín, usted recuerda, ahí se depositaron cadáveres que no recibieron el trato legal adecuado, hoy al comparecer ante diputados, el fiscal Javier Pérez Durón reconoció lo siguiente, Edmundo Salgado, adelante por favor. Punto por punto. Solo ocho de los 118 cadáveres encontrados en las fosas presuntamente clandestinas en Morelos no tienen asignada una carpeta de investigación y se encuentran en calidad de desconocidos, informó el titular de la Fiscalía General del Estado, Javier Pérez Durón, quien también precisó que ya se investigaban probables irregularidades de funcionarios por este tema. El fiscal Morilense acudió la mañana de este jueves al Congreso del Estado a una comparecencia para dar detalles a los diputados sobre el avance de la investigación relacionada a la fosa encontrada en la comunidad de Tetelcín del municipio de Cuautla. En dicha reunión, el funcionario de la entidad explicó que en total fueron encontrados 118 cadáveres, de los cuales 105 cuentan con una carpeta de investigación y fueron ya reconocidos, ocho no tienen una averiguación, dos ya fueron entregados a sus familiares y tres cuerpos más fueron donados a distintas universidades para actividades escolares. Javier Pérez Durón agregó que ya se iniciaron también procedimientos de carácter administrativo y penales en contra de varios funcionarios de la Fiscalía General del Estado que pudieron estar involucrados en omisiones e irregularidades que llevaron a detectar a esta fosa como presuntamente clandestina. Temisco sigue siendo noticia. Hoy la Comisión de Hacienda del Congreso señaló que investigará por conducto de la Auditoría Especial si el presunto desvío millonario de recursos públicos cometido en la Administración de Miguel Ángel Colín tiene algo que ver con la fuerte disputa que se está dando por la Presidencia Municipal. Vamos a escuchar a José Manuel Tablas Pimentel, integrante de la Comisión de Hacienda. Hoy integrantes de este órgano del Congreso del Estado dieron una conferencia de prensa y el diputado panista Tablas Pimentel así explicaba. Punto por punto. La Comisión de la Administración entrante que obedece prácticamente a la preocupación porque no se han entregado a los estados financieros que guarda el municipio de Temisco. Yo creo que es un tema que va con toda la intención de abonar a la gobernabilidad porque efectivamente mientras más certeza le demos a la ciudadanía de Temisco, mejores condiciones habrá para que la nueva Administración en un ambiente de paz y de calma social pueda llegar a gobernar. Y allá en la cabecera municipal sigue el conflicto, la toma de las instalaciones, pero los servicios se están brindando a la población. Vamos a escuchar nuevamente a Edmundo Salgado. Punto por punto. A casi 48 horas de haber iniciado el plantón en el Ayuntamiento de Temisco, simpatizantes de Juanita Ocampo, madre de la alcaldesa asesinada Gisela Mota, continúan con la toma de las instalaciones, por lo que autoridades municipales buscarán por la vía del diálogo la liberación del inmueble. Así lo declaró Carlos Cantelco, quien fue nombrado como secretario general del Ayuntamiento de Temisco por parte de Gisela Mota. Informó que a pesar del cierre de las oficinas municipales no se ha suspendido ningún tipo de servicio público, ya que solo se han visto afectados los trámites administrativos. Sin embargo, señaló que debido a la nueva impugnación contra la toma de protesta de Irma Camacho en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el proceso jurídico se alargará, por lo que solicitará a los también seguidores de Gisela Mota, asesinada por integrantes del grupo delictivo de Los Rojos, liberar el ayuntamiento mientras haya una resolución en los tribunales. El sábado vamos a transmitir una entrevista completa con el senador Rabindranath Salazar, pero hoy lamenta lo que ocurrió, su amiga, su ex compañera Gisela Mota, la muerte de ella, el asesinato allá en Temisco, pero él también lamenta que en medio de esta guerra política, Morelos sea el más perjudicado. Así lo señalaba. Punto por punto. Sí, sin duda, lamentamos mucho, nos duele mucho lo que ha venido aconteciendo en nuestro querido estado de Morelos y este artero asesinato en contra de nuestra compañera Gisela Mota, es algo que lastima sin duda a toda la sociedad morelense. Estuvimos la semana pasada rindiéndole un merecido homenaje en la Ciudad de México, muchos de los compañeros que tuvimos la oportunidad de tratarla, de conocerla, una mujer muy valiosa, una mujer muy valiente, una mujer que sin duda físicamente no está, pero que deja sus experiencias y muchos de los beneficios que pudo lograr como legisladora y como luchadora social. Un año violento en materia política es el que hemos visto en Morelos, lo que va de este año nuevo. Bueno, en Tlaquiltenango hoy se confirmó un centavo de participaciones, es lo que le depositaron a las cuentas públicas del municipio. ¿Qué es lo que pasó? Perla Hilar. Punto por punto. Solo 10 centavos le fueron depositados al Ayuntamiento de Tlaquiltenango de participaciones federales, así lo reveló el presidente municipal Enrique Alonso Plasencia, quien lamentó que el gobierno del estado no haya respetado la resolución que emitió a favor la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ordenó no retener las participaciones que en el caso de Tlaquiltenango equivalen a 5 millones de pesos. Asimismo, el alcalde dijo que a pesar de que el gobierno del estado le cierra las puertas a Tlaquiltenango, él seguirá realizando obra pública a través de gestión de recursos en la federación. Para el Tren de las Tres, Perla Aguilar. ¿Vetó el gobierno federal a Tlaltizapán? ¿Por qué? Porque no ejecutó obras. Nuevamente vamos contigo, Perla Aguilar. Punto por punto. Debido a que el expresidente municipal Enio Pérez Amador, en el periodo 2009-2012, no realizó varias obras con recursos federales a través del programa de la Secretaría de Desarrollo Social, la Sede Sol, el ayuntamiento de Tlaltizapán está vetado para acceder a estos beneficios, así lo expresó el regidor Jesús Bastida Delgado. Explicó que hace unos días el alcalde acudió a la Sede Sol para presentar varios proyectos a ejecutar dentro del programa 3x1 y ahí le notificaron que el municipio de Tlaltizapán estaba vetado. Ante ello, el presidente municipal David Salazar Guerrero anunció que estaría implementando acciones legales para fincar responsabilidades. Asimismo, también dijo que no puede mantenerse omiso, al igual que sus antecesores. Para el Tren de las Tres, Perla Aguilar. Allá en Cuautla, Raúl Tadeo Nava y Enrique Lafitt hablaron del refinanciamiento de la deuda del municipio. Punto por punto. El diputado local Enrique Lafitt Bretón confirmó que el municipio de Cuautla puede hacer uso de manera inmediata de los 235 millones de pesos que el Congreso del Estado autorizó para varios municipios, entre ellos Cuautla. Como se dio a conocer, el alcalde Raúl Tadeo Nava urgió al legislativo corregir el dictamen, ya que de manera errónea se estableció que sería útil hasta el segundo semestre del 2016. El legislador confirmó que ello mejorará las condiciones de deuda y ampliar los plazos en beneficio de Cuautla para que tenga un ahorro de casi 20 millones de pesos por la flexibilidad financiera que representa la renegociación de la deuda. El alcalde, por su parte, precisó que se buscará que solo se utilice el 28% de las participaciones, pero que al consolidar la deuda en un solo fideicomiso, regresarán a Cuautla de fondos de reserva casi 6 millones de pesos que pueden servir de pari-paso o coparticipación. Gracias, Dulce Valdepeña. En Cuernavaca, aquí en el Congreso, la bancada panista estrena a coordinador Carlos Salanís. Lo que ya se esperaba fue destituida Norma Alicia Popoca de la anterior corriente política que dominaba el PAN. Hoy Carlos Salanís es el nuevo líder del panismo. Punto por punto. Continuar, la realización de acuerdos políticos y alianzas estratégicas que recojan hipótesis de trabajo y programas que articulen la oportunidad de generar un mejor Morelos. No seremos un grupo parlamentario sumiso. Pugnaremos por erradicar aquellos males que aquejan a nuestra sociedad morelense. Vamos a cerrar con esta nota de la diputada Beatriz Alatriste, que invitó a punto por punto a este recorrido que hizo ayer por el poblado de Santa María, aquí en Cuernavaca. activó a la población, trae un programa de Zumba para principalmente mujeres que son las que están participando. Usted está viendo imágenes. También llevó apoyos, diferentes apoyos, entrega de lo que son andaderas, en fin, sillas. Una serie de apoyos para personas que lo necesitan, por supuesto también apoyo alimentario a madres solteras. Vete Alatriste ahí en Santa María, usted está viendo las imágenes. Entonces, platicó, hubo la mayoría mujeres, Beatriz Alatriste, pues es una líder surgida de la organización de mujeres priistas. Tiene mucho vínculo con ese sector de la población, pero también hubo hombres que también recibieron apoyos. Desafortunadamente no vimos a nadie en la Zumba, pero bueno, finalmente Beatriz Alatriste en entrevista nos hablaba de cómo está recorriendo las colonias, las comunidades de Cuernavaca, que tienen mucha necesidad y cómo ella desde el Congreso del Estado está respaldándoles. Así es, como decíamos en la entrevista que me hiciste favor de hacerme, aquí no hay otra barrita mágica más que regresar a las calles. Regresar con la gente y poder poner un granito de arena a las necesidades de ellos. En este caso yo tengo un programa que es solventado por tu servidora, que es de despensas a madres solteras. Cada mes se les entrega una despensa de manera puntual. Es todo por hoy, muchas gracias. En nombre de Javier Pineda y el propio Andrés Lagunas los invito a que siga en Punto por Punto TV, en Twitter, en Facebook, en nuestras redes sociales y por supuesto sábado y domingo 8 de la noche, canal 153 de Cable. Gracias, buen provecho. Información, análisis y opinión. Punto por Punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por Punto.